André pues mi gente, nos encontramos aquí con el famosísimo y el especial Torres. No voy a decir el nombre porque ya lo conoce, no necesita presentación. Pero a ver, cuéntame, ¿por qué eres tan...? José Torres, primo, yo se los digo, José Torres. Se tiene que decir ahí para que la gente que no más conozca sepa quién somos. José Torres, por ahí, bueno, ¿por qué tan polémico? ¿Yo polémico? Sí, señor. ¿Cómo yo? Te mantienes ocupado. Pero ahí a la radio de Hero Music, en cabina han marcado a ver cuándo te llevamos a cabina. Dicen que hablas y hablas, ya están haciendo muchos videos de TikTok tuyos, si te has fijado, ¿no? ¿Qué hablo y qué? Que hablas de cámaras, de venez, de todo, y están haciendo videos de TikTok con tu voz. Vale, no me voy a meter en ese tema, yo pensé que era una entrevista buena, algo sano, pero no quiero. No, no, ¿de qué sano es sano? Simplemente te estás haciendo famoso, simplemente. Sí, pero no quiero controversias, yo quiero darte una entrevista buena y con todo respeto te lo digo a ti. Échale ganas y yo sé que los de la radio y todas esas viven de chismes y de todo eso, ¿ah? Yo lo digo porque, pues, es lo que le sacan a uno, yo lo digo con respeto. Si me preguntas algo bien de mi música y todo, te contesto. Pero ya de polémicas, eso no quiero porque estamos creciendo, estamos a un nivel bien y no me conviene enredarme porque, gracias a Dios, me está yendo bien como soy y voy a seguir humilde, sencillo y voy a seguir trabajando y si me pides una entrevista te la voy a dar siempre, nunca te voy a negar, pero una entrevista buena. Pero no te molesta eso. No, no me molesto, estoy bien, aquí estoy, pero si no me hubiera quitado, me hubiera ido, ¿me entiendes? No, al contrario, estoy para que subas el video y le pongas ahí el hack, tal, lo que quieras para que la gente lo vea. No, no, que nos apoye a la gente, que te apoye también a ti porque vas creciendo como la espuma. Mis preguntas eran nomás por los síntomas que la gente pregunta en cabina, no es personal, no lo tengo personal. A mí si me han marcado algo, me marcan para hacerme enojar, ¿me entiendes? Para hacerme enojar. Entiendo, entiendo. Y es obvio que tengo que enojarme, oye, ¿por qué me vas a estar marque y marque? ¿Quién te dio permiso? ¿O por qué me vas a marcar? Nomás porque tú quieres, ¿me entiendes? Sí, sí, claro que sí. Ya traigo otro número, gracias a Dios. Traigo otro teléfono que es el que yo uso mi personal y este lo tengo para las tocadas, gracias a Dios. Pancho, ¿traes ahí el teléfono? Oye, ¿y por ahí qué proyectos nuevos traes por ahí, acá, en Las Vegas? El otro rojo, el grande, ahí está adentro, sácalo. Proyectos, fíjate, ahorita acabo de llegar aquí a Las Vegas, en cuanto llegué. Gracias a Homero Palomo que me ofreció un dueto. Con su grupo Palomo, para grabar, no me conozco aún. ¿Y le vas a entrar? Claro, grupo Palomo se respeta y Homero Palomo, gracias. Oye, la presentación que estaba viendo, ahora en la mañana la publicaste. Este es mi otro número, que no saludo ya a nadie, es mi personal. ¿Dándola en cámara? Ya lo enseñé, ya lo enseñé ahí. Este sí, este es mi número. Ya si me marcan en el otro, aquí está, aquí está el mensajero, ahí ya no les voy a contestar yo nada, ya libre de pecado, de cosas. Y todos los que me hablen, nomás para estarme molestando y sacarme enojos, está bien. Y las radios que hablen de mí, que hagan chisme y todo eso, se vale. Ganen dinero a costillas de uno, es chile y ganas, hombre. Quizás con este video a lo mejor sí vamos a ganar, porque te van a seguir. Y ojalá que te vaya bien, porque yo estoy aquí para eso, ¿me entiendes? Claro que sí. Claro. Subir como el espuma, así como mi amigo José Torres. Y por ahí, estaba viendo una presentación que tuviste en Las Vegas hace algunos meses. Hoy estuvo lleno total, completamente. La verdad, no estuvo a reventar, pero sí estuvo lleno. Muy bien. Y me siento feliz, porque es primera vez que voy a Texas. ¿Cómo crees que me siento? No, no, muy bien, me imagino que bien. Es por eso, la incógnita que tenemos todos aquí, para conocer a José Torres, poquito más. Claro. Muchos se han basado a su fama, a muchos han tratado de hasta extorsionar pensando en que eres tú y no lo eres. Hay páginas falsas ahí, que hacen, no nomás mías, de todos los artistas y todos los cantantes, y te ponen un link. Entonces, si tú les haces caso que ganaste 500 mil dólares y empachurras el link, te empiezas a joder, te sacan dinero de tu tarjeta, te hacen un montón de estafas, y eso no se vale. Mira, a nosotros nos marcaron diciendo que eran José Torres, y empezaron a... Tú sabes cómo es la gente. Entonces, yo personal, como dueño y propietario de Hero Music Radio, pensé que si eras de verdad, y en mi vida te vieras cómo nos pusieron encabronadísimos, por eso fue mi primera pregunta. Si a cada uno la lleva sin tener la culpa, no, ya les ofrezco disculpas a todos, yo no tengo necesidad, ni tengo tiempo de andar en problemas, ni nada. Yo vengo a trabajar y a echarle ganas, y hay que actuar inteligentemente. Si un cabrón me dice algo, o pasa algo, mira, ignorar, trabajar, agendar fechas, que eso vinimos a trabajar. Yo vengo a trabajar, yo no vengo a tomar ni a andar haciendo otras cosas, yo vengo a trabajar. Entonces, yo voy a hacer las cosas inteligentemente, y dejar eso, chismes, problemas, todo. El que quiera hacer chismes conmigo, los va a hacer, les voy a mandar hasta un beso, para que de una vez queden felices. Oye, pues muchas gracias por habernos concierto en la entrevista. Ahí estamos, amigazo, suerte, y esperemos que nos apoyen muy espaciados. Bien, ya sabes.